Bienvenido nuevamente a tu programa favorito Sosobrita Music Radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día señores aquí yo vengo a mostrarte como Chelo Chá revela de que sacó a Químico del tema 12 mandamientos y también señores pues vengo a mostrarle el mensaje que Rochi envió ya que mostró a su hijo vía las redes sociales y le deja claro de que se acerca el día de verlo de nuevo o sea que ya se está acercando el día de Rochi salir de Najayo señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando vámonos primero con este plinche miren qué está pasando ustedes saben de que el experimento ya tiene varios años haciendo lo que la saga de 12 mandamientos un proyecto que comenzó con nuevos talentos y ha ido creciendo hasta que ya grandes artistas de la industria se interesan y dan el sí a este proyecto en esta nueva versión salió Chelo Chá, la insuperable, secreto el famoso Viverón, TV Boom, Yomer el Meloso, Ariel Kelly, la insuperable, Toxicro, o sea, el tema Nino Frital, el tema está muy duro, se esperaba que Wilmer Robert Ibertay, pero Wilmer Robert no hizo presente que ya eso yo voy a destacar en otro video, pero yo estoy destacando la parte de Chelo Chá, muchos pensábamos de que Químico sería uno lo que sería presente salió el tema y vemos que Químico no está presente, pero en el verso de Chelo Chá, Chelo Chá quema por completo a Químico Ultramega y le va a caer su cosita al lápiz, pero Chelo Chá en el verso revela de que él mandó a sacar a Químico Ultramega de 12 mandamientos que él le dio la orden al experimento para que Químico no saliera, porque muchos se estaban preguntando que porque Químico no salen, porque le voy a decir una cosa, ahora Químico y Chelo Chá están que se tiran puyas, yo creo que si se quieren implantar de nuevo lo que tienen que implantarse, está muy dura la participación de Chelo Chá, no lo puedo poner acá porque tú sabes que esos copyright bajan durísimos, pero yo te recomiendo que si tú no has escuchado 12 mandamientos, vayas al canal del experimento para que lo escuche. Yo me gustó esta versión, pero yo siento de que la versión en pasada, por ejemplo la segunda, a nivel de Cotorri, Ponce Light está más dura porque aquí están muchos tigres que están establecidos, hay una foto, estos los tigres duros, pero los nuevos talentos como que rapean con más hambre que los tigres duros en este tiempo, o sea que lo voy a ejecutar que están establecidos. Yo lo sentí así, me gustó personal, me gustó más la versión pasada, que tenía muchos chamaquitos, duro, 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 no es que está chiquita, está durísima también, pero yo siento que le faltó Cotorra, en el sentido cuando si tú te sientas así, comienzas a analizar las dos versiones, la pasada y este, y tú me entiendes lo que yo te digo a nivel de post-line, a nivel de escritura, a nivel de rapear con hambre, pero indiscutiblemente, sin mi punto personal, hay que respetármelo, indiscutiblemente de que también este tema está duro, y es un éxito, y te recomiendo que vayas a escucharlo para que veas cómo Cheruchá pues revela en su verso de que mandó a Químico a sacar de 12 mandamientos noticias que no ha caído bien, ya que muchos esperaban la participación de Químico Ultramega en dicho tema, si ya tú lo escuchaste, pues déjame saber tu opinión referente del tema, aquí debajo, en la caja de los comentarios, vamos a ver con el otro caso, miren que está pasando, ya se acerca la fecha del cumplimiento de los tres meses de medida de cohesión de Roche, como yo dije en otro video, se está esperando que se cumplan los tres meses para bajarlo a causa, ahí según se dice, se va a descargar a Roche, y Roche va para afuera, y hay que esperar eso, pero vemos que Roche decide agregar otro rayo de luz a su fanático referente del tema, publicando esta imagen que ustedes están viendo ahí, donde se ve él con su hijo, muy lindo, que Dios se lo bendiga, vemos que él le escribió en el encabezado que dice, se acerca el día de verte de nuevo, o sea, el que buen entendedor entiende de que es lo que está creyendo, ha dicho, pronto voy para la calle, mi rey, publicando el mensaje al hijo, pronto voy para la calle, mi príncipe, se acerca el día de yo verte de nuevo, o sea, de que ya se acerca el día de que él, pues, será liberado, con esto, pues, no solo esto, ya van varias publicaciones, tanto de Roche, como del entorno de Roche, cuando hablo de Roche, hablo de uno de los cintas grandes, que dan a entender de que pronto se acerca la liberación de Roche y RDN, y yo sé que voy a esperar con muchas gracias, miren aquí este video, que el público, miren ese video ahí, que lindo el bebé, que Dios se lo bendiga, que lindo, vemos que el encabezado de este video, lo acompañó uno siguiente que dice, una de las razones por la cual nunca detenerme, dice en la oscuridad, cuantos años, o sea, dejando claro de que su hijo, o sus hijos, es de que este niño, que su hijo, es una de las razones para él no detenerse, así que deseamos todas las bendiciones del mundo a nuestro hermano Roche, y sabemos de que cuando él salga ahora, él va a salir con más fuerza, señores, cuando Roche salga, Roche va a ser un desastre, fuego en la calle, ¿te ves que se los estoy diciendo hoy? Cuando Roche salga, y suelta en esas dos, tres temas, olvídense que va a un juidero feo, va a ver más Roche ahora, la pegada de Roche, va a ser más grande, y cuando pase eso, te voy a decir, a Broso, ahorita me lo dijo, como siempre, el más actualizado, y uno de los más visionarios que tiene este género, no voy a decir más, porque hay pilas de tígeres que son duros, que son visionarios, que hay que darle sus respetos, ya dicho eso, pues déjame saber tu opinión, referente a esto que publicó Roche, aquí debajo, en la caja de los comentarios, y también te recuerdo, que no te me vayas aquí sin suscribirte, y activar la campanita de notificaciones, y sobre todo, que nunca se me olvide, que Dios te bendiga, en grande. ¡Gracias! 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 Gracias.